Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 68. El 68 es una miscelánea de productos notables. En el video muestro la forma de resolver los numerales 12, 16, 20, 24, 32, 36 y 38. Estos ejercicios se tratan sobre los productos notables. Aquí tenemos el producto general de dos binomios. Cuando nosotros tenemos dos binomios, efectuamos el producto aplicando la ley distributiva. Esto es, cada uno de los dos términos del primer paréntesis lo multiplicamos por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Estos que tenemos aquí son productos generales de dos binomios. No tienen nada de particular. Pero los que vamos a resolver en este video, si tienen algo que los diferencia de estos generales. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. A menos b al cuadrado. Y esto se desarrolla como el cuadrado de la primera cantidad, menos dos veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Y esto que tiene de particular este producto, pues que tenemos a menos b multiplicado por sí mismo. Yo aquí en una pizarra voy a mostrar cómo se deduce esta fórmula. Entonces tenemos a menos b por a menos b. Aquí tenemos también un producto de dos binomios. Lo que pasa es que los factores son iguales. Entonces esto se puede describir como a menos b al cuadrado. Ahora comencemos a desarrollar este producto aplicando la ley distributiva. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los términos del primer paréntesis por cada uno de los del segundo. Entonces aquí tenemos a por a igual a a al cuadrado. A por menos b da menos a b. Menos b por a da menos a b. Y menos b por menos b da más b al cuadrado. Ahora reducimos términos semejantes. Y escribimos primero a a la dos. Reducimos, reducimos estos dos, menos uno menos uno da menos dos. Menos dos a b más b al cuadrado. Y esta es la fórmula que tenemos aquí. Que es la que se va a utilizar cuando tengamos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Este otro producto es notable porque es la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Y esta es la fórmula. Siempre que tengamos la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Eso nos va a dar igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Esta fórmula también se deduce efectuando estos productos aplicando la distributiva. Y aquí tenemos a más b por a menos b. A por a da a al cuadrado. A por menos b da menos ab. Más b por a da más ab. B por menos b da menos b al cuadrado. Aquí tenemos estos dos que son semejantes. Menos uno más uno da cero. Se cancela. Y queda a la dos menos b a la dos. Esta es la fórmula que se utiliza para hallar el producto de la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Y como yo muestro aquí, se deduce a partir de hacer estas operaciones aplicando la ley distributiva. Y siempre va a dar esto. Entonces por eso lo escribe como una fórmula. Y cuando a uno le aparezcan productos que tengan esta forma, simplemente se aplica la fórmula. No hay que hacer la distributiva. O sea, es más sencillo hacer el producto de esta manera. Aquí tenemos otro producto notable que es de esta forma. X más a por X más b. ¿Qué tiene este producto de particular? Pues comparado con el producto general. En que el primer término de cada factor es el mismo. Se repite. ¿Y cómo se desarrolla este tipo de productos? Primero se escribe el término que se repite al cuadrado. Luego se suman los dos que no se repiten con signo y todo. Y se multiplican por el que se repite. Y por último se multiplican con signo y todo los dos términos que no se repiten. Vamos a deducir esa fórmula aplicando la distributiva. Entonces tenemos aquí X más a por X más b. X por X da X a la 2. X por b da más bx. Y más a por bx. Más a por x da más a x. Y más a por b da pues más a b. Se deja indicado ese producto. Estos dos los asociamos factorizándolos por X. Queda más, primero escribamos la A y después la b. Por X más a por b. Y esta es precisamente la fórmula que tenemos aquí. Los ejercicios que nosotros vamos a resolver tienen esas formas que yo acabo de mostrar. Entonces vamos a resolverlo aplicando las fórmulas. Aquí en el primero, ¿qué dice el enunciado? Escribir por simple inspección el resultado de. Aquí ¿qué tenemos? El cuadrado de la diferencia de dos cantidades. El cuadrado de un binomio. Entonces aplicamos la fórmula. Que es precisamente esta que tenemos aquí. Entonces identificamos que la primera cantidad es 1. Y la segunda cantidad es 4 a por X. Entonces la fórmula dice que cuando tenemos... Perdón. 4 a X al cuadrado. Entonces tenemos el cuadrado de un binomio. En este caso el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Eso es igual al cuadrado de la primera cantidad que es 1. Menos dos veces la primera cantidad por la segunda. Más el cuadrado de la segunda cantidad. Aquí hemos aplicado la fórmula que da una serie de operaciones indicadas. Vamos a resolver esas operaciones. 1 al cuadrado da 1. Menos dos por uno por cuatro. Da menos ocho. AX. Más. Aquí tenemos que elevar al cuadrado este monomio. Cada uno de los factores queda afectado por el exponente de dos. Cuatro al cuadrado da dieciséis. A a la dos. X a la dos. De tal manera que uno menos cuatro a X al cuadrado es igual a uno menos ocho a X. Más dieciséis a la dos. X a la dos. Vamos a resolver el otro ejercicio. Que es el dieciséis. Aquí tenemos que escribir por simple inspección el resultado de multiplicar M menos ocho por M menos doce. Este producto tiene esta forma de acá. Se está repitiendo el primer término en cada uno de los factores. Entonces la fórmula dice que hay que elevar al cuadrado al primero. Luego sumamos con signo y todo los dos que no se repiten. Pues el primero que se repite se eleva al cuadrado. Luego se suman los dos que no se repiten y se multiplican por el que se repite. Luego se multiplican los dos que no se repiten con signo y todo. Vamos a hacerlo en la pizarra. Entonces tenemos M menos ocho. Por M más doce. Aplicamos la fórmula. El que se repite lo elevamos al cuadrado. Sumamos los dos que no se repiten con signo y todo. Menos ocho más doce. Y esto lo multiplicamos por el que se repite. Más multiplicamos con signo y todo los dos términos que no se repiten. El del primer factor por el del segundo. Se aplicó la fórmula. Ahora se hacen las operaciones que quedaron indicadas. Aquí queda M a la dos. Menos ocho más doce da más cuatro. M. Y aquí menos ocho por dos es igual a menos noventa y seis. De tal manera que el producto de multiplicar M menos ocho por M más doce es M a la dos más cuatro M menos noventa y seis. Hagamos el ejercicio veinte. Escribir por simple infección el resultado de X a la cuatro menos dos por X a la cuatro más cinco. Observamos que el primer término es el mismo en ambos factores. Así que tenemos este caso de aquí. Esto es, este producto tiene esta forma. Por lo tanto se aplica esta fórmula. Escribámoslo por acá. X a la cuatro menos dos por X a la cuatro más cinco. Entonces el que se repite, que es X a la cuatro, lo elevamos al cuadrado. Más. Sumamos los dos términos que no se repiten con signo y todo. Menos dos más cinco. Y los multiplicamos por el que se repite. Luego multiplicamos los dos que no se repiten con signo y todo. Se aplicó la fórmula. Ahora se hacen las operaciones que quedaron indicadas. X a la cuatro. Esto todo elevado a la dos. De acuerdo con la ley de los exponentes. Se escribe la base y se multiplican los exponentes. Menos dos más cinco da más tres. X a la cuatro. Menos dos por cinco da menos diez. Hagamos bien el cerito. De tal forma que si multiplicamos X a la cuatro menos dos por X a la dos más cinco obtenemos X a la ocho más tres X a la cuatro menos diez. Hagamos ahora el ejercicio veinticuatro. Escribir por simple inspección el resultado de... Aquí tenemos que el primer término se repite. Pero el segundo también. Entonces aquí tenemos es la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Este producto que está acá. Y en esta forma. Y esta es la fórmula para desarrollarlo. Escribámoslo acá. A a la dos. B a la dos. Más C a la dos. Multiplicado. Por A a la dos. B a la dos. Menos C a la dos. Y acuerdo con la fórmula esto es igual al cuadrado de la primera cantidad. Esto es el cuadrado de A a la dos. B a la dos. Menos el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es C al cuadrado. Ahora hagamos las operaciones que quedaron indicadas después de aplicar la fórmula. Aquí tenemos el cuadrado de un producto. Cada uno de los factores queda afectado por este exponente. Entonces queda A a la dos a la dos. Se escribe la base. Y se multiplican los exponentes. Dos por dos, cuatro. Lo mismo pasa con este factor. Se escribe la base. Y se multiplican los exponentes. Aquí de igual forma. C a la dos elevado al cuadrado. Se escribe la base común. Y se multiplican los exponentes. De tal manera que al multiplicar estos dos factores se obtiene A a la cuatro de A a la cuatro menos C a la cuatro. Ejercicio treinta y dos. Aquí tenemos que hacer este producto. Este tiene la forma esta. Porque el primer término es el mismo en ambos factores. El otro es distinto. Escribámoslo por acá. x a la dos. Y a la tres menos ocho. Por x a la dos. Y a la tres más seis. Entonces, de acuerdo con la fórmula, le damos al cuadrado el término que se está repitiendo. Que en este caso es x a la dos y a la tres. Más, sumamos con signo y todos los dos que no se repiten. Este es menos ocho. Más seis. Y los multiplicamos por el término que se está repitiendo. Más. Vamos a escribirlo por acá abajo. El producto de los dos que no se repiten, pero con signo y todo. Este es menos ocho. Por seis. Se aplicó la fórmula. Ahora se hacen las operaciones que quedaron indicadas. x a la dos y a la tres. Todo esto elevado al cuadrado. Queda x a la cuatro. Y a la seis. Aquí tenemos menos ocho más dos da menos dos. Menos dos. x a la dos y a la tres. Más por menos da menos. Ocho por seis cuarenta y ocho. Menos cuarenta y ocho. Y este es el producto que se obtiene al multiplicar estos dos factores. Vamos a hacer el ejercicio treinta y seis. En este ejercicio treinta y seis. Hay que multiplicar estos tres factores. Primero vamos a multiplicar los dos primeros. Y luego el resultado lo multiplicamos por el tercer factor. Aquí tenemos la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Entonces se resuelve aplicando la fórmula. Que es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Lo voy a hacer ahora. Yo estoy ahora escribiendo exactamente como lo dan al comienzo. Entonces ahora sí multipliquemos estos dos. Como tenemos la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Aplicamos esta fórmula. Esto es el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda. Aquí la primera cantidad es x y la segunda cantidad es 5. Que al elevarlo al cuadrado queda 25. Y esto hay que multiplicarlo por el tercer factor. Que es x a la 2 más 1. Aquí también se formó un producto notable. ¿Dónde se está repitiendo el primer término? Entonces aquí se aplica esta fórmula. O sea, el que se repite lo elevamos al cuadrado. Esto es x a la 2. Se eleva al cuadrado. más menos 25 más 1 que multiplica el que se repite. Más y ahora multiplicamos con 5 y todos los dos términos que no se están repitiendo. Se aplicó la fórmula quedaron una serie de operaciones indicadas las cuales vamos a resolver. x a la 2 a la 2 eso queda de x a la 4. Se escribe la base común y se multiplica los exponentes. Menos 25 más 1 da menos 24. x a la 2 y menos 25 por 1 pues da menos 25. Así que al multiplicar estos tres factores se obtiene al final x a la 4 menos 24x a la 2 menos 25. Bueno, hagamos el ejercicio 38. Aquí hay que multiplicar cuatro factores. observamos que el primero y el tercero son la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Lo mismo que el segundo con el cuarto. vamos a multiplicar a la 2 vamos a multiplicar de esa forma. Entonces coloquemos a más 2 por a menos 3 por a menos 2 por a menos 2 por a más 3 Entonces, como dije, ahora vamos a multiplicar el primero con el tercero vamos a asociarlos a más 2 por a menos 2 y luego multiplicamos el segundo con el cuarto que también lo vamos a asociar a menos 3 por a más 3 Aquí se tiene lo mismo que aquí la suma por la diferencia de las mismas cantidades que es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad en este caso cuadrado de la primera que es A menos el cuadrado de la segunda que es 9 O sea, la segunda cantidad es 3 elevado al cuadrado da 9 Observen que aquí no tengo la suma por la diferencia de las mismas cantidades sino la diferencia por la suma Pero como el producto es conmutativo el orden de los factores no altera el producto Aquí también tenemos otro producto notable Se está repitiendo este primer término el cual debemos elevar al cuadrado Luego sumamos con signo y todo los dos que no se repiten y se multiplican por el que se repite Luego se multiplican con signo y todo los dos términos que no se están repitiendo Se aplica la fórmula luego se hacen las operaciones indicadas A la 2 al cuadrado da A la 4 Menos 4 menos 9 da menos 13 Tiene el mismo signo se suman y se coloca el signo común Menos 13 A la 2 Más Menos 4 por menos 9 Menos por menos da más Más 4 por 9 36 De tal forma que al multiplicar estos cuatro factores se obtiene A la 4 Menos 13 A la 2 Más 36 Así concluye la solución de estos ejercicios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!